hola hola chicos como están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo un maquillaje coquet así que está muy de moda maquillaje delicado bien cute y todo eso así que vamos a comenzar y vamos a realizar este maquillaje ya saben otro día regalando un dedito arriba y bueno primero vamos a estar utilizando un agua de rosas y este bueno luego vamos a esperar que esto se seque que estos lentes de contacto que estoy utilizando son de titi de ice pero ustedes pueden utilizar cualquier otro si les recomiendo que se ve que sea como que un color como más clarito para que se vea muy quito así que vamos a empezar por los ojitos y antes de todo lo que yo voy a hacer es utilizar este primer de chase y este primer de chase y es un primer un poquito grasosito pero funciona muy bien entonces vamos a aplicar un poco mientras que vamos haciendo nuestros ojos que vamos a dejarlo aquí del ladito y con la yema de los dedos vamos a frotar vamos a ver esto igual también la nariz aparte de lo que es la frente todos esos lados vamos a hidratar si tienes que la piel se quita pues te va a servir mucho porque te va a dejar la piel muy bien entonces pues como para que no se te reseque absolutamente nada en el párpado nada más no bueno luego de esto vamos a empezar con un corrector voy a utilizar un corrector de jce de juda perdón y vamos a aplicar que las cejas no las hice nada marcadas solamente las que las cejas no las hice con sombra nada más pero todavía no me voy a ir con lo que es la ceja ok hacemos este paso luego con una brochita vamos a empezar a difuminar y difuminamos bien 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 mientras tanto no vayan a tocar todavía el rostro dejen que el primer haga toda su magia hacemos lo mismo listo listo bueno en esta ocasión voy a estar utilizando esta 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 paleta yo creo que está perfecta como para esta ocasión así que es la de color pop se llama pretty please y tiene estos estos tonos yo creo que están muy bien pero de todas maneras voy a necesitar como que algo no sé si algo neutro o si no voy a utilizar este café que tengo acá primero como en cut crease y luego después como para esta parte de acá voy a utilizar este rosa que es muy muy bajito muy pálido yo creo que es el color que vamos a empezar primero utilizamos el color vintage queen que es un café pero vamos a hacer un poquito estirado no lo vamos a hacer redondo y de este lado nos vamos hacia arriba ok no tocamos absolutamente nada de esa esquina ok hacemos lo mismo solamente que lo hago toquesitos así de esta manera aplico aplico muy bien y vamos a ir difuminando lo porque de esta manera vamos a hacer como un contorno en los ojos es igual cuando hacemos el contorno en la nariz en los pómulos necesitamos como que darle forma a nuestra mirada ok difumine 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 ya sabe agarren una brochita suavecita ancha si es posible y que sea una brocha para difuminar si no la tienes utilizando una brocha que sea suave que se deslice muy bien y listo ok hacemos este paso yo lo hago así pero hoy quiero que se marque el cut crease pero igual de la misma manera como ustedes ven acá no se ve una sombra tan exagerada tampoco así que está está muy bien ahí vamos a hacer eso igual en el otro ojo y listo ya estamos aquí ya acabando incluso podemos utilizar para que resalte esa sombra Podemos utilizar lo que es un corrector clarito Para que de esa manera se note realmente el color Porque yo lo que yo sí quiero es que sí se note, sí se vea Entonces por eso lo vamos a hacer de esa manera Difumine, 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 difumine Así Igual acá Esta sombra está muy pero muy linda Se ve muy bonita Y esta paleta se ve también muy vintage Y entonces es como un coquet pero muy vintage Ahí está Y ahora sí ya tenemos listo Ahora como les digo vamos a utilizar un... Vamos a buscar primero la brocha Vamos a utilizar un corrector clarito Pensé que no estaba grabando, disculpa Ok, con un corrector clarito Nada más que aquí en esta ocasión voy a utilizar un corrector Que sea como este Y vamos a marcar nuestro cut crease Pero con el ojo abierto Y vamos a hacer lo siguiente Y como les dije Como en la primera sombra le habíamos puesto más jaladita Hacia afuera Entonces hacemos lo mismo acá Ok, no vayas a cometer el error de hacerlo muy redondo Pues me gusta Como que siento que el estilo Lo puedes hacer con cut crease marcado Y también sin marcar Ya que tenemos esto Vamos ahora a rellenar Y lo bueno de este corrector Y lo bueno de este corrector por ejemplo Es que no es un corrector que digamos muy pesado Entonces eso sí me gusta mucho este corrector Como que siento que aplico lo necesario Que quitamos exceso Ya sabes si es que ves por ahí algún exceso Hacemos esto Ahí está Entonces aquí ya está difuminado Y acá no Entonces hacemos lo mismo Bueno chicas Ahora sí Ya que tenemos el cut crease Todo ya marcado Vamos ahora a utilizar la sombra Esta rosita O puedes combinar junta con esta Yo creo que las dos se pueden utilizar Ya que son sombras muy sutiles Son sombras que casi no se ven mucho Pero ya luego que empiece a aplicar Se va a notar Entonces no pongo la otra Porque la otra no se va a llegar a notar casi nada Si así nada más esta se nota bien sutil Pues ya imagino el otro Entonces lo que me gusta Es que son sombras como muy nacaradas Muy bonitas Y yo creo que quedan muy del... Eso son sombras demasiado delicadas Me gusta mucho esa parte también Porque la puedes utilizar Sin ningún problema Entonces hago lo mismo Tan 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 Así Aplicamos muy bien esta sombra Ok Ahí puedes ver más o menos Un poquito la diferencia De un toquecito de rosa Que se ve muy lindo La verdad Se ve muy bonito Me gustó mucho este color Ahí está Y aquí acabamos El delineado El delineado va a ser un poquito Nada más alargado Pero que sin necesidad De hacerlo tan grueso Que digamos Ok, eso esperemos Bueno chicas Ahora sí ya tengo el delineado El delineado es sencillo Es alargado Como ustedes ya saben A mí me gusta mucho Hacer este tipo de delineado Ya se lo he enseñado Muchas, muchas veces Este color que es más oscurito Lo voy a tratar de ponerle encima Para que se vea un poco mate Lo que pasa que como Cuando tú pones un delineado Encima de una sombra Que es brillosa o satinada Suele agarrar en la misma El mismo acabado Entonces pues Me ocurre eso Entonces vamos ahora A utilizar unas pestañas Yo creo que estas pestañas Están muy bien Para este maquillaje Aunque También se puede utilizar otras Pero yo creo que Como que no quiero Tratar de Poner pestañas Tan exageradas Yo creo que estas Están bien Vamos a probarlas Por un lado Por ejemplo acá Y aquí hemos puesto El pegamento Vamos a pegar Ya puse un poco De máscara también Igual Entonces vamos A pegarlas bien Acá para abajo Y acá para arriba Y de esa manera Vas a lograr Al menos ese efecto Igual Nuestra otra pestaña Solamente que en este ojo Me batallo mucho Porque no es lo mismo Chicas Entonces ese es el único problema Pero ya Ahora si ya quedaron Ahora otra cosa Que voy a hacer acá Es ponerle lápiz blanco En la línea del agua Para que se vea Como que tipo muñeca Porque algo así Voy a estar ocupando Este lápiz Este lápiz Es de MAC Chicas Y este de aquí Yo lo compré En Japón Y hasta ahorita Lo tengo Porque si es bueno Para que este Si me tocó Bueno Mejor que Mejor que El lápiz negro Algo así Lo único malo Que al poner lápiz Hace que Tus lentes Se manchen un poquito Somente Que tener en cuenta Eso Bueno Bueno Ya que terminamos Aquí con Los ojitos Ok Los ojitos Lo voy a dejar ahí Porque ya creo Que ya está suficiente Ahora vamos a utilizar Una base Ok Nos vamos con Nuestra base Cita Oye Ya tenía una Pero saqué otra Vamos a utilizar Nuestra base Recuerden que ya tengo Primer Y el primer Es como mi obra Susito Como pueden ver Y este primer Bueno No sé por qué La base A ver No sé por qué Creo que se asienta Porque miren Esta es la misma Y no se ve así No sé por qué Pero bueno No importa Voy a tener que ponerle Para poder arreglar Este problema Voy a tener que poner Una base Más oscura Que tengo Por ejemplo Tengo una Que es Aquí no la tengo Ya que la base Es muy clara Ya no encontré Mi otra base Así que Como estamos Medios fantasmales Vamos a hacer Contorno Vamos a hacer Contorno En nuestra Ñata Ok También vamos a hacer Acá Ya que tenemos Ese primer Nos va a ayudar Muchísimo A difuminar Ok Y solamente aplico Poco Ustedes saben Que yo no suelo Ponerme Mucho contorno Vamos a difuminar Este Es muy bonito Lo que me sobra Lo voy haciendo Así Y también En la nariz Voy a jugar Con esto Lo bueno Como les digo Se difumina Muy bien Eso Me gusta Mucho De los Correctores Ya vieron Se difumina En un Dos Por tres Ok Ya lo demás No le quiero poner Mucho de crema Entonces vamos a hacerlo Con el contorno En polvo Pero si ustedes gustan Lo pueden hacer así Pero si no No Si quieren hacerlo Como que algo más diferente Igual Ok Voy a utilizar Esta paleta Y lo que vamos a hacer Todavía me falta Iluminar Que es muy importante En este caso Yo voy a utilizar Este de aquí Para iluminar Perdón Y lo ponemos ahí Ok Tenemos que iluminar Porque esta parte Si me faltó Ok Por ejemplo Este corrector No es un corrector Nada pesado Como pueden ver No estoy utilizando El de juda Por ejemplo Que el de juda Si es muy pesadito En este caso No Quería como que Utilizar algo más Algo más fresh Ok Ya que removí Entonces nos vamos A difuminar El de la nariz Se lo voy a dejar Más tiempo Pero si ustedes Quieren más Solución Pues Utilizan algo Más pesado Pero si no Está bien ahí Voy a dejar ahí Y ahora sí Nos vamos Con lo que es También El polvo Que es muy importante Acá está Ok Y vamos Y vamos A hacer esto Con el polvo Vamos A marcar Desde aquí Los laterales Acá Y de ahí Nos vamos Hasta la 100 Y acá También Y lo que me sobra Lo dejo ahí Entonces Normalmente Hago esto Dejamos Ahora Mate Mate Todo Ok Aquí Igual Levanta un poco La mirada Para que no Se arrugue Porque Cuando vas a aplicar Debajo de los ojos Es muy importante Que no hagas ningún gesto Ni nada Esas cosas Porque Luego suele suceder De que se marcan Mucho las líneas Entonces Es lo que Uno no quiere Voy Sellando Bien 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 Todo Todo el rostro No se preocupen Que todavía Aquí falta Falta Hacer nuestro contorno Pero es muy importante Que los selles Entonces Con el dedito Voy a hacerlo Le quito exceso Y con el mismo dedo Voy a marcar El taquito De mi nariz Y lo voy a hacer De arriba Para abajo Ok Esto lo que quiero Es que Se marque Para que Luzca Una nariz Es un poquito Más marcada En mi caso Yo lo quiero Así Pero Si ustedes No quieren Pues simplemente No No van a sacar Entonces Vamos ahora A hacerlo Marcando Con esta paleta De Bisú Y vamos a hacer Nuestro contorno Vamos a broncear Contorno Este me sale El 2 Dominicana Marcamos Alrededor Donde ya Ustedes han Marcado Con la crema Pues ahora Lo marcas Y marcamos También La parte De abajo Y marcas Donde tú Creas Necesario Ok El rubor Si voy a poner El rubor Así como ahorita Que está muy de moda Ponerse De ponerse Hasta la 100 El rubor Vamos a poner Harto rubor Ok Porque hace falta Ahora Voy a poner Este rubor Que tengo acá Y vamos a ponerlo En toda esta parte Hasta la 100 Este es un rosa Pero lo puedes combinar Con el naranja Si gustan Lo mezclas Y vamos a empezar De este lado Y lo estoy haciendo Con este tipo de brocha Para que Se haga más útil Que no se vea Nada dramático Y como les llega El rubor Desde arriba Hacia abajo Arriba Y abajo Listo Igual acá De esta manera Chicas Yo la verdad Me encanta El rubor Siento que el rubor Es algo que temellese El rostro Así que se te vea Muy bonito Aunque a veces Hay días En que yo no me quiero Echar nada De base Y nada Simplemente Me pongo rubor Igual se ve lindo Me gusta Como luce Se ve muy Muy bonito Me agrada Muchísimo Ok Yo la estoy poniendo Harto rubor Así que Me gusta Vamos ahora A poner Iluminador Chicas En la nariz Para esto Voy a utilizar Uy no Hace su escándalo Hasta para acá Se escuche Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a utilizar Iluminador Aquí voy a utilizar La de Tarte Y voy a utilizar Esta ¿Por qué? Porque es Mucho más fuerte Que se manchó Mi broche No sé con qué negro Se manchó Ok Hacemos esta Y en el tabique Ok Ahora En esta zona De abajo No he puesto Sombra Porque no voy a poner Sombra Chicas No voy a poner Sombra Simplemente Vamos a pasar Mascarita Ok Ahora Vamos a utilizar Ahora Nuestro Broche de iluminador Y voy a utilizar Este Que es como Un poquito Más champán Y lo vamos a pasar Aquí En la parte De los pómulos Y lo paso Un poquito Hacia adelante Este Este tipo De iluminador A mi me encanta Porque siento Que se ve Todo 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 Lindo A mi me gusta Mucho el iluminador Siento que el iluminador Te embellece Como les digo El que rubor O sea Hace que se te vea Lindo Súper lindo A mi sí me gusta Mucho chicas Pero como les digo Es algo opcional Aquí también Trate de este De bebé De tapar Lo que es Mis labios Ok Ahora listo Ya tenemos esto Ahora nos vamos Con lo que es La parte De lo que es Mascarita Y voy a utilizar Esta Que es la Mini Mini Ok Y vamos a hacer Ok Marcamos Este lado Vamos a utilizar Un labial En este caso Voy a estar Voy a estar Utilizando Es aquí Que es De Glamorous Es B Y se llama Feelings Entonces En este Vamos a hacer Los labios Muy chiquitos Y quiero hacerlos Tipo muñeca Vamos a agarrar Una brochita Vamos a marcar Aquí con Un corazoncito Lo marcamos Todo Siendo que Un poquito Ven ahí Un poquito Más Ok Ya está Ahora vamos A pasar Lo que es Podemos hacerlo Con las mismas Sombras Pero no creo Que tenga Yo creo Que sí Acá está Por ejemplo Esta sombra Que está acá Nos puede ayudar A hacer este paso En lo que es Hacer los labios Gorditos Por ejemplo Este gordito Que tenemos acá Marcarlo Ven Luego En el medio De abajo Solo Necesito Nada más Marcar Esos zonas Y listo Listo Ya que tenemos Eso Pueden utilizar Iluminador O puedes utilizar Gloss O lo que tú Deseas En este caso También puedes Utilizar Lo que es Un ¿Cómo le llaman? Un lapisito Ahí Ahí está Y bueno chicas Así es como Acabaría Mi maquillaje Los labios Es opcional Si ustedes Quieren hacerlo Así O lo pueden hacer Normalmente Como lo sueles hacer Yo le puse Gloss Y traté de hacer Los chiquitos Así que Bueno espero que les haya gustado Ustedes le pueden poner Algún lazo Que tengas por ahí O también puede ser En negro Metal dark Pero también igual Se ve bonito Así que chicas Este ha sido el look De hoy Espero que les haya gustado Mi look coquet Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Ya saben No te olvides De hacer edito arriba Y suscribirte También al canal Espero que les haya gustado De todo corazón Y puedan apoyar Este canal Así que Nos vemos Hasta la próxima Cuídense de mucho Y ya saben Cualquier petición Pueden ir a mis redes sociales Con donde yo ando más Es en mi canal de blog Y mi instagram Así que mis chicas Nos vemos Adiós 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 Adiós